Sáquen a la ESI de aquí, Sergio. Que se escuche en la oscuridad. ¡Biena! Dale, dale, dale. ¡Fue la gasa, lo que te estás perdiendo, gasa! ¡Fue la gasa! ¡Fue la gasa! ¡No me gasa, entra gasa! No, no, ahí déjenme, que disfruten ahí déjenme. ¿Tú estás malo? No, Bedexy, bájate de su piel, bichito. Deja que respiren, Bedexy, mucho. Bedexy, ya te va a molestar. Parrando y no aprovechaste, chugar. No, ya se emocionó. Dale, Bedexy, dale, Bedexy. Julio, dale. Julio, dale. Julio, dale con todo. Julio, dale con todo. Que tenías parada. Dale más. Julio, la del murciélago que te enseñé. Y la de la araña. ¡Fue la gasa! 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 Parranda loca chugar, aquí tengo cerrada las puertas. aquí estamos, no creo aprovechar papi apague la luz aprovechar que no hay ahorita papi aprovechar que las bichas están encendidas ahorita ¿qué es eso? papi un pez cuidado con la olla chuga ay no jajaja 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 miren Jolito miren Jolito se me va para afuera que este es mi cumpleaños no me lo interrumpan enfocale bien la mano para que vean que allí esta Jolito miren Jolito ya esta vez me estaba durmiendo y ustedes ya estaba quedando mis brazos y ustedes es que queda paridad chuga jajaja 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 jajajaja jajaja es que esta bicha anda chaguiteando es que esta bicha anda chaguiteando ya o sea que ella estaba robando a chuga le estaba diciendo que le diera un beso y esta es de ahorita ayer se ve un candidato chugas ya habían candidato chugas bien candidato no bicho que pasó la vida queriendo de familia de familia viene esto usted también así es como chugas con la jenny pero la yo tenía que ir a tribulado y ya más entonces tiene razón dice que respeta las cosas del tío no llega chugas no llega chugas no llega chugas ahí tiene todita la razón por favor suscriptores también me capturan y me la mandan ahí en mi cincera mira este dios solo me mete las manos uck i ahí va vamos a dormir que tiene un tiktok me dijiste ayer pues mandante No estoy senter, yo no estoy diciendo nada. Métela abajo para que no nos salga. No, no, no. ¡Cuela! ¡Cuela, Julio! ¿Cómo la tienes? ¡Mirame! ¿Cómo la tienes? ¡Nando! 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 Mary se me . Bruno uno . Affairs. Vi en este lado. Inmediato. No me pienso en malosnie. Ése es un pie que levantó Julio. Es un pie que levantó Julio. Esa iba la mano, una vez yo. A veritiveis le podemos bajar a estas cabañas. Tiene que mueve, mueve, mueve. Mira yo que he pasado, camarón. Disfrutalo, hijo. Todo lo suyo, veis, y disfrútenlo. Gracias, camarón, ya se pueden ir. Vaya, vámonos, vámonos, no, no, no. Sugar, continúe con la tarea, hijo, quédese aquí. No, 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 espera, usted me queda aquí. Un besito, un besito, un besito. Es mi tío, es mi tío. La tentación le ganan, marica. Ah, sí, estaba la cama, ya estaban. ¿Cómo se acomodaron? Esto está feo. Ya estamos acomodados. ¿Ya están? ¿Cupieron? Sí. Aquí supuestamente van quienes? Solo tres. ¿Cuántos estamos aquí? Aquí están las dos gordas. Ahí la Nayeli y la... Y la Fátima. Ahí es la Fátima y las dos gordas aquí. Pero allá acá hay una seca también. Seguramente, mira la Gladys cómo me tiene. Es que la Gladys da vuelta aquí, como está redonda y la cama está como con nivel. La Gladys viene para este lado. Mira dónde me tiene y mira ella. Mira el culo. Por eso, Gladys, que vayabos. ¿Qué te venís rodando? ¿Qué onda? Bueno, padre. Mira, como ya viste para acá, ya me tiene topada hasta aquí, mira. Entre mayo me hago para acá y además se hace. ¿Más se hace? Es que da vuelta. Lo que pasa es que vos te venís dando. La Mexicana la tenés ya de fuera, prácticamente. Que me gusta la orilla y ella no quiere. No, es que a mí no me gusta la orilla. Pero no, ya está la orilla también, pues tú pate para allá en la orilla ya. Es orilla pegada a la pared. Es que ella está toda atravesada. No, es que da vuelta. Qué raro duerme Gladys. Mire pues, no se puede poner. Mire pues. Atravesada está. Mire pues, da vuelta, ve. Se vienen para este lado, que la cama tiene nivel para este lado. Se roda. Ajá, mire. Mira, pues. Lo mismo. Ajá. Mira, allá tiene gran espacio. Pues sí. Ajá, déjame más por allá. Ajá. Porque es mejor no, no, no dejas una aquí abajo y una aquí, una aquí abajo. Bajate vos y la Nayeli conmigo. Ajá, ya. A otra que va a rodar, hija. Mira, si vos te quedas abajo y te quedas la Nayeli las dos te van a caer rodadas encima. Jame, yo no. No, yo no le voy a caer cabrón. Bueno, no sé, sí. No, pero también es buena idea. Una flaca con la Nayeli, con la Gladys. O sea. Y con otra gorda. La Fátima. O sea, gorda con gorda pues. Pero es que a todos ustedes están demasiado gordas. Allá vino. No, pero ahí que están bien. Nosotros dos con la Fátima. Vaya, pues. Vamos a ver el otro cuarto cómo acomodarnos. Y te llevan. Pero sí, están chiquitas estas cosas. ¿Qué día la chiquita? Ya está calor, anda ahí. ¿Cómo no va a andar calor? Sí, gran calentada. Que no va a malucharla, que anda tirando. Pero por lo menos tenía más haste, bicha. Ahí como estaba, toda aburrido. Ahí abajo. Ay, chica. Ay, chica. Me dio un tropezón. Ahí va a los tiempos. Venía con todo. ¿Qué onda? Venía con todo. Lo bueno es que ya se le cae. Y aquí están. Ella se me regaló. Y aquí están. Nosotros. ¿Cómo se acomodaron? Así, atravesadas. Cuatro arriba, cuatro abajo. Vuela. Y las de arriba van a quedar con los pies colgando. Sí. Y las de abajo van a quedar con las cabezas encima de los pies del otro. No caben. No caben. La mona. No caben. Y no, yo ni me muevo. Yo si me duermo así, así, yo no me muevo. Así es. Yo no me muevo para dormir. No, no se mueve. O sea, que la mona recta. ¿Recta? ¿Parada? No, no parada, acostada. Acostada. Pero, pero tilinte. Tilinte, tilinte, tilinte. Tiesa. Tiesa. Tiesa, ajá. Si no éramos con la Johanna y si no, porque la Johanna pasa por todo esto. Para entonces la mona, la hueva, usted y quién va más para abajo? Solo tengo nosotros mismos ahí. Y arriba van las chiquitas, la Bessy, la Norma. La Deysi. La Deysi. ¿Y yo? Ahí me ha dejado a mí. Arriba la dejada. Las patas colgando, pero ahí va a dormir. Yo voy a arriba. Vuela. ¿Y quién va a dormir a la vida? ¿Le gusta arriba? Vuela. ¿Y aquí afuera? Yo voy. Yo y la chiquita. ¿Qué fue? ¿Armando y la chiquita? Sí, te crees que hay. ¿Armando y la chiquita? Armando y la chiquita. En esta cama, aquí. Mira qué haces aquí, camarón. Mira qué haces aquí. Aquí quiere acabar con usted, dice la chiquita. Quiere recordar, hijo. Quiere recordar. Vaya, no está diciendo que aquí haces con usted, pues. A recordar mejor tiempo. Ah, que va a la... 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 Según la chiquita, va a ser igual que papi chiquita. Ah, según ella. No, ella ya sabe, hijo. Ella sabe. ¿Por qué quiere ir de la televisión? ¿Por qué quiere que quiere ir de la televisión? Aquí está, lo que chiquita no pudo. Oye, calmante. La chiquita va a agonitarse y muy perseguido. Esa es el que se va a decir. Yo no, hay que venir. ¿Cómo dicen en el día? 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 ¿Cómo dicen? ¿Aceptó? No, seguramente. ¿No de plano aquí quiénes van? ¿Cómo de ahí? No me diga que usted conchugar. No, almayas acá. ¿A dónde? Conojo, ¿Dónde? Ah, que ya está cuarto de hombre. Ah. No, él iba a pedir que no me quedo. ¿Y qué le corrió a chugar? Él le corrió a chugar. Desde ayer no duerme. Ayer fue el día de ellos, dicen. Es que ayer había cuatro y aquí al aire libre. ¿Y Lulo? Pero si se viene un frío bueno va a limpiar ahí. Es que yo le dije a Lulo y él no quiso. No, pero va a limpiar. No va a aguantar. Va a morir volando. ¿Sabes quién? Me volvió a buscar aquí. ¿Quién? Chuga. No hay que nada. Yo me voy a parar con vos ahí y me dijo. No. No, no lo hicieron. No, no lo hicieron. No, no lo hicieron. No, pero Lulo sí se quedó. No, pero Lulo sí se quedó. No, pero el más chiquito, el más grande va a bajita. No, pero es que miren. Después de... ¿Qué pasa? Hoy sí hay. Hoy sí ya, Chuga. Es que aquí se fue. Ya vení listo. Ah, sí, para poner la bala. Para meter el chiflón. Ya, ya. Quiero meter el chiflón. ¿Estás listo? El chiflón vamos, pa. No, 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 no. ¿Y este ojo se hace? Ay. Es que mire, camarón, usted. Porque no estaba dentro. Porque estaba viendo todo. Si es que... Ay, es que si hiciera así, pero no puedo siempre en cámara. No, Chuga, qué vergüenza de hombre. Qué vergüenza de hombre, Chuga. No, vergüenza de hombre. Mejibar lagarto tenía que haber sido. No, pero ahí está incluyendo también a seco. No, es que no estaba acostado a la cama un rato. Bueno, si va. Voy escuchando a los grandes papajos. Y lo tos caen por lo gonga. Vaya, que pruebe la chicle en tu cabeza. ¿Cómo es que por uno pagan todos? ¿Cómo es que por uno pagan todos? Sí, ahí tiene razón. Así de que, así de que es lo cierto. Ni modo, se coge, vayan acolados. Usted también. ¿Vayan acolados? Es que mire, dos es más que uno, yo jo. Y de los tres, de los tres, los dos salieron así. Nada, 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 no me costa. No me costa. No, no, no me costa. No me costa, nano. No me costa. No me costa, nano. No me costa, nano. ¿Cuántas mujeres te han buscado, nano? ¿Cuántas mujeres te han buscado? Usted no tiene la suerte que yo tengo. Mira, que no perdona a este chiquitín, mire. Ese sí. Me da la barbita lo que le ayuda. ¿De quién está? Ese chiquitín sí, mire. ¡Vuela, camarón! No, por no, son una vergüenza, es verdad. Vergüenza en la familia. Vergüenza en la familia, chuga. Cuando yo lo ando buscando, queda en la monta ya. Ustedes dos va, con chuga. No, dale, chuga. Es cuando, cuando, no. Es que mire, camarón. Es que a la vez, si le llega. Te digo vergüenza, hijo. ¡Vuela, papi chuga! Te digo vergüenza, papi chuga. Es que la cámara tiene que ver bastante. No, es que yo me voy a ir con la cámara. Ajá. Es que la vez, no me quedaron ustedes. La chiquitina estaba haciendo eso sin cámara. Ajá. Ajá, chuga no tenía cámara. No, yo, voy a esperar un tiempo y la voy a dar un momento, yo, y se lo voy a recordar. Es que es tu momento, hijo. Es tu momento de brillar, papi. ¿Dónde puedo poner esto? La mesa, papi. ¿Dónde puedes poner eso? Allá, chiflón, porque se termina de congelar, mira tú. Nadie, madre, nadie, madre. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, eh. No, 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 no. La chiquitina fue por qué la fija le está volviendo. Solo huela y más. Jale, para que vaya rápido. A ver, ¿dónde es? Jale, jale. Una camisa que está... Que no sé quién, que no sé quién fue. La vea si fue. No, espérenme, muchachos. Si, verás, si, verás, tú eran dos, tendrías. Se me manchó, miren. Pero me desmayó, yo era mí. Pero fuiste vos, bicha, de plano. Porque vos vos está volviendo. Sí, es que tranquila, como hay nada. No, 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 seguramente. Es como, ¿de qué cómo le va a volver? Ya está acostumbrado. No, güey, ya está, los dios vienen. Ustedes decían que el muchacho aquel Félix era, era, era fiel, ¿verdad? Fiel, el muchacho de la tienda. Ya me convencí que Chuga era más fiel a la Jenny que nadie más. Desde que probó a la Jenny, este Chuga no ha tenido otra. Mira, una de dos, ¿sí de que no traumado o de verdad? No, fiel, sí de verdad. Seguramente.